¿Qué tal amigos? Muy buenos días, que gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, mágica y especial, en la cual estaremos hablando sobre un gran tema chicos, pónganle atención, que implica vivir, estar, decidir, convivir, para siempre o por un rato en pareja, hay que ver que hacemos con los gastos, con los ingresos, con los egresos, con el amor y con todo lo demás, así que estar en el lugar correcto, es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta, que es editorial. Pero hoy soy la Miss, hoy seré la Miss, Maciel no juega, Alejandra Velázquez no juega, los demás sí juegan, pero no es por fea, ay no se vayan todas tristes, no, es porque ustedes ya lo leyeron, es porque ustedes ya lo vieron, díganme quién fue presidente de nuestro país de 1934 a 1940. Lutar por las calles. Pero además por la expropiación petrolera y demás, entonces, bueno pues es un hombre, como le digo, muy reconocido, ¿saben? Otra cosa de Miss, otra cosa de Miss, ahí sí juegan Maciel y Alejandra. A ver. ¿Qué es un héroe epónimo? ¿Qué es un héroe? Díganme, díganme, díganme otro héroe epónimo. El Chucky. El Chucky, Chucky no tiene callo, Chucky, no Chucky, no, a ver, pues héroe epónimo, Miguel Hidalgo y Pasarik, aunque fíjense que muchos héroes epónimos que le dan nombre a callos y demás, la verdad es que cuando revisamos la historia, así como que buenos buenos no eran, pero bueno, ya, eso es otra historia. El punto es que este hombre, además de ser un héroe epónimo, Lázaro Cárdenas, en nuestro país, también es un héroe epónimo en España, por ejemplo, y entonces resulta que la verdad es que nunca fue a España, pero fíjense que en Guijón, pues tiene una estatua. También en un parque que es muy, muy famoso, el Parque Norte, allá en Madrid, también tiene su estatua. Entonces, la verdad es que hay una placita española donde le rinden un, pues un homenaje y el responsable es la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Entonces, pues por eso es que gracias a esta asociación, pues es reconocido también en España Lázaro Cárdenas. Está, está bueno, está padre, ¿no? Que los mexicanos traspasemos fronteras y que, pues estén a lo mejor la estatua, a lo mejor el gusto, a lo mejor las huellas. ¿Ustedes creen que yo algún día tenga mis huellas en Hollywood? Sí. No más que actúe, ¿no? Igual en Hollywood no, pero en Lerma sí fue. Ah, no, en Lerma, claro. Bueno, ya tengo en Ixtapana, y en la alberca yo puse ahí mi huellita, ¿no? No, pero sí tengo mis huellas en la Plaza de las Estrellas. Sí, ahí está. Ahí está. Están cerca de las de qué, hijo. Vamos a hacer un pasaje de las estrellas también en Lerma, vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Pues mejor, ¿saben qué? Hay que hacerlo aquí en Tema Mexiquense, hay que decir a nuestro director y ponemos todas nuestras huellas, ¿no? Bonita nuestra idea, pero bueno, esos son los huellas, se ponemos, aprendimos mucho y por lo pronto vámonos a la línea, si quieres. Desde 800-108-40-53, y aquí mis alumnas me están preguntando que qué parte de Keiko está en la Plaza de las Estrellas. Pues las huellas, la aleta. A ver, ni modo que, ni modo que, ¿se llamará trompa? ¿O cómo se llama? La boca, ¿no? Bueno, pues están las aletas. El otro día, mi querido Laron Arbaez, que es el director de Plaza de las Estrellas, me estaba platicando cómo fue súper, súper complicado el tomarle la placa a Keiko, porque imagínense, daba el aletazo y ¡oh! Y entonces, pues quedaba ahí todo embarrado, y al final, si se pudo, está... Hagan de cuenta, hagan de cuenta, aquí está Keiko, según yo lo recuerdo, no más bien llegamos por este lado de la plaza, pero aquí está Keiko, ¿no? Entonces avanzamos unos patrúmetros, damos la vuelta, aquí está Gustavo Adolfo Infante y luego estoy yo. Así está la cosa. Por si querían. Por si se lo preguntaban. Por lo pronto, vámonos a esto que es lo que hoy toca. ¡Ah, qué cosa!